Director Ejecutivo Fontil, Daniel Dos Santos, a todo lejirak, relaciona con la política del 8º Goberno Unión, que se aloca a Ossán casi mil millones de personas que participan en la Expo de Dubái. Pero si el Goberno cancela la política, también considera que no hay práctica de gastar el pueblo de Ossán. Daniel Dos Santos considera que el Ossán se aloca a la Expo de Dubái, que es el beneficio de los gobernadores de la situación de la pandemia de la COVID-19. En la Expo de Dubái, la prioridad no urgente, va a Timor-Leste. También, en Timor participamos la manera embatida, no la participamos la combatida. Ossán se aloca a la Expo de Dubái sin beneficio del ministro, secretario de Estado, no secretarios de la Unión, asesor, director general. Pero si el Goberno se aloca a la Expo de Dubái sin beneficio del Ossán y a la Expo de Dubái sin beneficio del Ossán. Daniel Dos Santos, los profesores de la Expo de Dubái, se aloca a la participación del Ossán y a la Expo de Dubái sin beneficio del Ossán. Primero, su excelencia, primero ministro, su participación de Timor-Leste y Expo Dubái en el Ossán de la Expo de la Comunidad en el Plano de Realocación de la Comunidad en la Comunidad. Segundo, los veteranos de la población rota y el Timor-Leste y el Maita Ramutu, con el primer ministro de la Organización de la Comunidad, su participación de Timor-Leste y la Expo Dubái. Gracias. Gracias por su participación. AMPMI, Timor Gap, no IPG, a tu lori material fatu que se Timor-Leste nian, a tu bepartisipa IAS por Dubai, o digastadit o sampo unian. Abraun Amaral, Dilman Sujeti, Jemen.